¡Hey! ¡Bienvenidos! Y vamos a iniciar esta sesión de análisis Hicimos plan de trading en la noche para los que pronto se la perdieron Para que lo vean Y bueno, recuerda, regla número uno de nuestra comunidad es No arriesgar más del 2% de tu capital Debe ser la regla que más debes respetar Si respetas esto, es más posible que sobrevivas a las fluctuaciones del mercado Muy bien, vamos aquí rápidamente con el SPY Ya habíamos analizado, habíamos hecho Fibonacci el día de ayer Y miren como se encuentra, por ejemplo, en diarias Como lo podemos observar hoy Efectivamente, tal como lo habíamos planeado Está haciendo el retroceso del 5% ¿Verdad? Vamos a ver ¡Pum! Es más o menos... Ah, bueno, no se alcanza a ver por el gráfico Vamos a ponerlo un poquito más grande Aquí apretarlo Y vamos a ver, bueno, vamos a ver El retroceso del 5% 4.96 Ahí perfecto, como lo pueden ustedes observar 5%, ¿no? Cada vez que toca alto histórico y empieza una caída Y cuando tienes una duda de hasta dónde podría caer Esto es una herramienta muy útil También puedes utilizar indicadores cruzados como esta de Fibonacci Aquí en el nivel 50 está parando justamente en esta área Tengo otras áreas un poco de soporte más abajo Inclusive aquí en esta zona Acá todavía podría caer eventualmente más Si llegas a caer a esa zona Muy posiblemente también acerque a nivel 61.8 Y ahí sí tal vez comencemos con una corrección interesante Ya desde hace tiempo habíamos detectado este movimiento en JH Como lo conocemos nosotros Vamos a trazar un poquito una línea Para que ustedes lo puedan observar ¿Cierto? Aquí, bim Sí Uno, dos, triple piso Hace la ruptura Llevamos una sesión, dos sesiones, tres sesiones Con cuarta sesión consecutiva, bajista Para los que de pronto estuvieron en FIT Entiendan un poco el término Si ya después de la tercera continúa Puede venir una cuarta y la quinta Como ya lo deben más o menos la mayoría sospechar Entonces el día de hoy la operación era Trazar la línea sobre un soporte que tuvo en el pre-market Acá, por ejemplo, este nivel de 288.07 Y a la imposibilidad de romper esa resistencia Era entrar en PUT sobre ese nivel ¿Sí? Entonces aquí voy a ponerlo en velas de dos minutos Para los intradiarios que les gustan temas rápidos Aquí está, en dos minutos Entrada rápida, punto 3, punto 35 Más o menos la compra Y ya, pues, para la mayoría que buscaba ese 10%, 20% Inclusive, creo que 40, 50% Ya se vio haber logrado Vamos a ver ¿Cierto? Esa entrada Sí, ya más de 50% más que he hecho En el alto Ya logró estar casi 60% Seguramente Haya una continuación ¿Cierto? Vamos a ponerlo aquí Punto 35 ¿Sí? De entrada Los intradiarios rápidos Flash De pronto Los que están en este momento Dudando debajo del nivel de 50 ¿Cierto? Si continuaron o no Pueden tomar, por ejemplo Un contrato ahí, ¿no? De este tipo En 50 centavos Y poner un stop muy cortico Puede que la estrategia no funcione Entonces te vas ¿Cierto? Pero, pues, esa es como una Una estrategia valia Por si hay una continuación Sí que el RCI está no sé qué La, la, la Pero cuando hay caída Hay caída, señores Como lo dijimos ayer En la comunidad de guerreros de Genov Si hay caída Hay caída Y hay que estar Entonces, bueno Para los que tomaron la decisión De entrar en punto 50 Entonces, salidas consecuentes ¿No? Entonces, primero El 100% sería en 1 Acá, ¿cierto? ¿Sí? Si llegas a retirar En 50% Aquí en 75% Estaría más que bien ¿Cierto? ¿Sí? Ya deberían estar muy cercanos Ya al 100% Ojalá ya hayan salido Con la mayoría de las posiciones Recuerden que scalping es rápido ¿No? Aprovechar ese momentum Rápido del día Obtener ganancias Y ya ¿Cierto? Otro es el estilo De hacer Swing trading Day trading Ya un poco más tradicional Y es esperar un poco más ¿No? Los contratos de opciones Son súper volátiles Como se darán cuenta Cuando trabajan con acciones Tienen que trabajar Con más cantidad de dinero Más espacios Menos posibilidad de volatilidad Aquí nos ofrece Muchas otras cosas Que nos puede ampliar Muy rápido Las ganancias ¿Sí? Entonces Aquí los dejo marcados Y vamos a ver Otro tipo de acción Si les parece Bueno Entonces voy a ir a 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 ver Netflix Vamos a ver Si un contrato de Netflix Por ejemplo Put ¿Les parece bien? Si hacemos ese ejercicio Bueno Voy a poner acá Netflix No digo que hay que entrar en Put Lo único es que hay que hacer Como una revisión ¿No? Entonces Fíjense Cómo va Netflix En este momento ¿Cierto? Haciendo un movimiento Que nosotros ya lo conocemos Muy bien ¿Sí? Vamos a ver si sigue ese ciclo Bajista Recuerden que Acá En velas diarias Ya habíamos determinado Un nivel de soporte Interesante ¿Cierto? Ya Vamos a achicarla Para que ustedes entiendan Cómo estamos dibujando Ya lo rompió ¿No? Entonces Es una señal Súper interesante Lo que está haciendo Netflix Posibles caídas Para los que de pronto Tengan los niveles Deben tenerlo determinado Entonces Netflix Vamos a colocar también Niveles de 50 centavos Aproximadamente Hoy es lunes Así que Menos volatilidad ¿Cierto? Vamos a colocar esta Por ejemplo Ya se dio el movimiento Inicial ¿Cierto? Recuerden que hay que subir Estamos en el inicio De la segunda onda Entonces vamos a hacer Digamos una compra ahí ¿Cierto? Punto 45 Poner stops De 50% de pérdida Contra 100 Puede ser una posibilidad O Si eres de las personas Que No son tan arriesgadas Colocar Aquí Justo Muy cerquita Pues Esto evita A tener grandes pérdidas Pero también Es con la más posibilidad De que te toque Los stops Por lo que usas Que sean Pues súper volátiles ¿Verdad? Entonces ahí los dejo Por ejemplo Mira lo que hace ¿No? Un ligero movimiento Te va a llevar Entonces por eso Por ejemplo Las estrategias Que utilizan en acciones No pueden ser utilizadas En opciones Mucha gente dice No, pero ¿Por qué En tal cosa Lo otro? Porque no es lo mismo ¿Sí? Son correlacionados Son derivados correlacionados Pero funciona con una volatilidad Totalmente diferente Por eso a veces dejamos Esos stops bien lejanos Para que pues no tengas problema ¿Listo? Bueno Lo ideal sería Trabajar con pérdidas máximas Y todo eso Para que no tengas problema Pero bueno Esto es una estrategia válida también Ahora No siempre debemos entrar Así de esta forma ¿No? Así haya roto Debemos esperar confirmaciones ¿Sí? Esto es solo un ejemplo En el caso de Netflix Para que lo vean Ahora En la empresa Que yo por ejemplo Estaría con mucho ojo Son las empresas Son las empresas que tienen que ver Con el tema de tarifas Aranceles con China ¿No? Porque justo China tomó la retaliación Como lo indicamos El día de ayer ¿Y qué pasa con eso? Entonces pues que el mercado Las empresas que están relacionadas Con ella Se van a ir Al carajo Entonces Vamos a ver Un poco A Apple ¿Sí? Apple Obviamente Una de las Su negocio principal Podría estar allá ¿Sí? Y a pesar de que los productos La mayoría de las personas Son elaborados allá Y todo eso Pues tiene mucho que ver ahí Entonces Entrar ahí A revisar Apple Mira Totalmente diferente Cuatro velas Muy feas Mira las caídas Tenemos algunas zonas De soporte Vamos a ver Si rebota sobre esa zona Que es un soporte Muy importante Observen acá ¿Sí? O cae ¿No? Si llega a caer Entonces podría ser Un nivel muy interesante De entrada Yo por ejemplo Colocaría aquí Una alerta Por si llega a caer Entonces Esta es una de las cosas Que a mí me encanta hacer Colocar alertas Y no estar ahí En la perdición ¿Cierto? Muy bien Otra de las cosas Que es interesante hacer Es siempre revisar Los demás índices ¿No? Entonces Estar atento Por ejemplo A los movimientos De Dow Jones IWM QQQ Te va a dar una guía Más aproximada De lo que va a ser El mercado En este momento justo Todos se encuentran En piso Están intentando Hacer rebote Así que Si no tomaste acción Hace en el comienzo De la sesión O justo Cuando se dan Los movimientos De intradía Como los W's O las M's O como Otras personas Lo conocen Como ondas de helio O cosas por el estilo Pues este no es Un buen momento Para entrar ¿Sí? Ya pasó Digamos el momento De la oportunidad Ahora solo queda eso Esperar pacientemente Cómo se resuelve El mercado ¿Sí? Entonces Ese es un tema Interesante Entonces Apple Atentos Colocar alarma Google También Está lindísima Con la caída Ya habíamos Mostrado La zona De compresión ¿Se acuerdan? En Twitter Lo hablamos En los diferentes Live Ya lo habíamos hablado Mire la caída Tan espectacular Que se dio Así que Los que tomaron Entrada En la sesión pasada Felicitaciones Porque seguramente En contrato de opciones Ya debieron haber ganado Más de 100, 200, 300, 400, 500 Por ciento Lo cual Verifica Que lo que hacemos nosotros De las estrategias Que damos Funcionan de manera Pues Bastante bien Con más Con más tranquilidad Y aquí como Google Como la mayoría De las cosas Pues Como lo hablamos ayer Uno de los planes Que siempre debe revisar Es por ejemplo Los bajos Cada vez más alto Aquí está todavía Esa brecha Podría seguir cayendo Un poco más Así que Hay que estar Muy atentos Aquí lo observan O sea Esto ¿Cómo lo pudiste Haber sabido? Pues lo venimos diciendo En los lives Lo dijimos Muchas veces A veces Nosotros no queremos Ver las cosas Sino lo que Nosotros solamente Queremos ver Entonces Eso es uno De los grandes errores Entonces Muy bien Espero que Hayan aprovechado Algunas de las estrategias Otro punto importante A tener en cuenta De las que hemos hablado Es en el del BIX ¿No? Siempre hemos hablado De que cuando el mercado Está así La forma más segura De operar ¿Dónde es? Pues en el BIX Porque los contratos De opciones de BIX Funcionan muy bien Mire Desde que hicimos La sesión de A ver ¿Cuándo fue la sesión De swing trading? Fue el Primero de agosto ¿Cierto? Primero de agosto Trac 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 Acá ¿No? Dijimos que BIX Para los que no habían entrado Aquí en esta zona de 11 Pues todavía había posibilidad Podría continuar La volatilidad Y ya mira Ya pasó El nivel 20 Ya está por encima De 20 Seguramente Está produciendo Pues unas ganancias Bastante interesantes En BIX ¿No? Está volando Técnicamente Vamos a ver Vamos a ver los calls De BIX A ver cómo están El día de hoy Vamos a verlo A ver Lo pasamos aquí Aquí está Perfecto ¿Sí? De De las sesiones De De por allá De primero De Este es de primero De agosto Mira aquí está Cuando hizo la explosión Cuando estábamos En la sesión De swing Con el tweet De nuestro amigo Trump ¿Cierto? Digamos compraste En 50 centavos Como normalmente Hacemos Porque pues Bueno Aquí más o menos 50 Lo voy a marcar ¿Cierto? Bueno Y mira Ya dónde va ¿No? Pum Señores Miren señores Que no es Cuestión de Mi ego Ni nada ¿No? Esto es ¿Cuánto porcentaje? Vamos a ver Esta alerta La dimos En swing trading 541% Sin palabras Señores Cantaditos Lo dijimos Lo hicimos Todo súper bien Las personas Toman acción Las personas Todo Cada uno Elige la que quiere Yo No doy recomendación De operar Ni digo Deben entrar aquí Deben hacer lo otro Nada de eso ¿Sí? Lo único que les pido Es que piensen De una forma Diferente Que Invertir Es complicado Pero que lo puedes simplificar Haciéndolo de una manera Con unas estrategias Que tú mismo puedes crear No la mía Porque la mía funciona De una cierta forma Para mí Pero para ti puede funcionar De otra forma Y Y esto es lo importante Quiero que se lleven La importancia Otra de las cosas Que dijimos en swing trading Es El del bitcoin ¿No? Hablamos de que un poco El bitcoin Estaba haciendo Compresión Y luego Para explosión ¿No? Aquí por ejemplo Esa era la explicación Obviamente GBTC No es bitcoin Es un ETF Que emula Pero dio la señal De ruptura ¿No? De JH ¿Sí? Entonces era momento De entrada Desde el 31 de julio ¿Sí? Entonces digamos Si entraste Más o menos En ese nivel O entraste justo El día de la sesión De swing trading Que fue el 1 de agosto Digamos en esta zona De la ruptura Todavía había posibilidad De entrar ¿Sí? Entonces En este momento En este momento Solo en acciones Porque esta no maneja opciones Tú, 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 tú Más o menos Más del 10% ¿No? Nada mal en acciones En dos sesiones Tres sesiones Así que No es que no se trata No es que no se dice nada No es, no sé qué Yo Como siempre les digo No soy un trader Donde Que trabajo con institucionales Ni manejo dinero De otras personas No manejo para mí Solo quiero compartir Un poco Lo que yo hago Lo que yo Como yo pienso En el mercado Y a veces Pues cuando tenemos Un sistema Que hemos trabajado Durante muchos años Que lo hemos comprobado Es solamente Mi intención De compartir Con ustedes Un poco De las cosas Y si estás Aprovechando Estas ganas Si te ha dicho Click Pensaste por ejemplo Lo de lo que hablamos Del yuan Del chino Si, por ejemplo Vamos a ver US$ La china A ver si Si aquí Tenemos la Cierto A ver si lo hay Voy a ver Está un poquito lento Mi computador Pero bueno No, no No quiere cargar bien Pero bueno Ayer hablamos justamente De eso Del yuan De la devaluación En el premarket En las sesiones De swing trading En las sesiones Anteriores de Alive También Así que Súper atentos Y también Para los que les gusta Los industriales Está el caso De Boeing Esto Como último Así pescadito Antes de irme Miren Esa zona Que nosotros Habíamos trazado Desde antes Mire como funciona De bonito Hoy Rebotando Sobre ese nivel Está en una zona De incertidumbre Sigue con presión Todavía Así que Trabájenla muy bien Con las estrategias Que hemos dibujado Que hemos hecho Para ganar mucho dinero En esto Bueno Así les dejo Les mando un gran abrazo Espero que les vaya Súper bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video.